La familia Brown ha regresado, esta vez en Washington, a las hombres primitivos Amy y Billy Brown han trasladado a su familia al pacífico noreste y después de la batalla contra el cáncer de Amy, que duró todo un año, Billy les dice a los espectadores en una promoción para la nueva temporada de la serie de Discovery Channel, es un milagro lo que es, después de que Amy fuera diagnosticada en 2017, su familia se preparó para abandonar la granja rural, con la que habían pasado toda su vida soñando, durante más de 3 décadas, la familia Brown vivió salvaje en la remota selva de Alaska, logrando su sueño de una granja permanente, en los últimos años, luego del diagnóstico de Amy, se mudaron al sur de California, para que ella recibiera tratamiento, Hemos pasado por muchas adversidades, fue como si todo se estuviera acercando a nosotros, la oscuridad se sumó y todo terminó, dice Billy, en la promoción, entonces, Washington apareció a la vista, ahora que Amy no tiene cáncer, la familia está empezando en un nuevo estado, Es casi como nacer de nuevo y comenzar una vida nueva, dice Amy, el buen dios, me ha dado una segunda oportunidad, este lugar está hecho para nosotros, dice Billy, tenemos un rancho real, graneros, huertos, caballos, ganado, es una prueba, no podemos darnos el lujo de fallar en esto, Con más de 400 acres de tierra virgen, la pareja enfrenta un nuevo clima, severo, en un entorno desconocido, mientras los hijos de Matt Bambam, Noah, Bear y Gay, se juntan en la naturaleza, Snowboard y Rain, también se unen para mantener a la familia unida, Esta es definitivamente, la mayor aventura que hemos hecho, comparte el patriarca Brown, a las compras primitivos, regresa el domingo, 19 de agosto a las 9 pm, en el canal de Discovery, lo que aún no sabemos, es si esta fecha de regreso del programa, es solo para Estados Unidos, y no Latinoamérica, en dado caso que sea así, estaremos pendientes de la fecha para Latinoamérica, y se las informaremos, También ya tenemos preparados otros videos, uno del por qué no ha usado bastón, también una entrevista que se le hizo a Billy, sobre el cómo vivió el cáncer de Amy, de igual manera, les estaremos informando más sobre Alaska Hombres Primitivos, no olvides suscribirte, nosotros somos el Jojo Top, y nos vemos en la próxima, No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones!